Vamos a hablar del bono 14, tal y como se prepara la Policía Nacional Civil para brindar seguridad por el bono 14, también el Ministerio Público se prepara para seguirle la pista a grupos criminales que se aprovechan de ciudadanos, es por ello que se coordinan planes de investigación. Según autoridades del Ministerio Público, el robo de viviendas, de comercios, a cuentavientes y extorsiones son parte de los ilícitos que registran un incremento durante julio. Tenemos repuntes muy significativos en delitos patrimoniales, primordialmente robos a domicilios, robos a comercios, los delitos que se cometen en contra de cuentavientes, naturalmente que el robo de vehículos, que siempre tiene una incidencia relevante. Sí, desafortunadamente el mes de julio, el mes de diciembre, pues se registran repuntes importantes en cuanto al tema de las extorsiones. Entonces, el Ministerio Público realiza una labor de persecución penal estratégica y esto quiere decir abordar de forma integral los fenómenos criminales, utilizar todos los mecanismos que la ley nos permite, inclusive los métodos especiales de investigación, para identificar las actividades ilícitas a las que se dedican estos grupos. Y contamos con grupos especializados primordialmente en las fiscalías de sección, en donde, pues de acuerdo a la naturaleza del hecho delictivo que se cometa, pues el Ministerio Público realiza el despliegue de los fiscales, de los analistas y de los investigadores, para poder recabar los indicios y lograr el procesamiento de las personas que resulten responsables. Y debido al pago del bono 14, el Banco de Guatemala inyectará 400 millones de quetzales a la economía. Estos recursos posteriormente retornan a las arcas de la banca central. Autoridades del Banco de Guatemala indican que debido a la demanda de efectivo, se realiza una inyección de 400 millones de quetzales al sistema bancario. Estos recursos se suman a 800 millones que fueron distribuidos a principios de mes, debido a la extensión del azueto por la celebración del Día del Ejército. Bueno, tal vez en cuanto al bono 14, en este momento estamos estimando un impacto adicional, de que estaría saliendo de billetes y monedas, de alrededor de 400 millones de quetzales. Si bien el impacto en el bono 14 es menor, es porque mucho de ello no se traduce en demanda de efectivo, sino son movimientos a nivel de depósitos monetarios o depósitos de ahorro, ya que obviamente la erogación al final es mayor, pero todo se hace a nivel de, o una buena parte a nivel de depósitos monetarios, contrario a lo que sucede en Semana Santa o en estos feriados, donde las personas demandan más efectivo. En este caso, pues habrá que ver un poco el caso de Antigua Guatemala, se ha visto mermado el turismo, pero en general sí se va dinamizando tanto la economía, aunque en forma temporal. Y en el caso del bono 14, pues mucha gente aprovecha para pagar las deudas que tiene, y entonces ahí no se ve tan, el impacto tan dinámico, pero de alguna manera sí hay un alivio para, especialmente el sector trabajador, que por algunas razones tiene que endeudarse y aprovecha este ingreso adicional para amortizar esa deuda. Con la inyección de recursos, en la economía nacional estarán circulando más de 38 mil millones de quetzales.